Esto de la situación en cuanto a las actividades de ayer y en todo el país son de la libertad de expresión de todos los ciudadanos, de todos los argentinos que pueden estar a favor o en contra, como decís vos. Pero bueno, desde el lugar nuestro sabemos que estamos haciendo las cosas con referentes de salud, con referentes del Ministerio de Salud para llevarle la tranquilidad a la ciudadanía de las cosas que estamos haciendo por directiva solamente del Ministerio de Salud. Entonces, a ver, estamos abocados a una pandemia, estamos abocados a un virus que nos ha entrado en nuestra ciudad y que vamos a seguir trabajando desde esa forma. Sabemos que también pasa esta situación de tener que acompañar a las autoridades políticas locales en la posibilidad de administrar el malestar. Lamentablemente, con este virus y con esta pandemia, lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo tiene que ver con esto de manejarnos a través del temor. Y la verdad que el temor nos pone en una situación donde de repente las maneras de reaccionar son por ahí disparatadas y por ahí tienen cierto asidero. Entonces, esta cuestión de tener que ver cómo hacer para ir administrando este malestar general, popular, comunitario, nos pone en una situación mucho más incómoda de la que se nos ve. Porque claramente, digamos, lo que nosotros intentamos hacer es acompañar esa tensión. Esa tensión que se genera entre la percepción de un malestar, de un peligro, cómo acomodar el cuerpo para poder efectivamente tener una conducta que sea adaptada. No tiene tanto que ver con el paso a paso, sino con ir midiendo, casi de manera cronológica y establecido por la temporalidad que se produce en la curva de la enfermedad, ir midiendo cómo se van presentando distinta cantidad de casos y cómo va impactando a nivel comunitario. Entonces, como decía recién Roberto, nosotros también estamos midiendo la cantidad, el porcentaje y la incidencia de los nuevos casos, de los casos estrechos, de los contactos estrechos, perdón, de los casos positivos, cómo se van positivando o no, de acuerdo a que estamos evaluando constantemente las medidas que estamos tomando en relación a no solo el aislamiento, sino el manejo de distancia adecuada, de la utilización del barbijo, del seguimiento que se le está haciendo a cada una de las personas, tanto los positivos como los contactos estrechos, que el seguimiento ese no es solamente una cuestión clínica, sino también tiene que ver con parte de contención afectiva, socio-afectiva, a través de personas que son vecinos y amigos. Entonces, digo, todas estas cuestiones que vamos realizando en términos de acciones, de acompañamiento, nos van dando la pauta de cuál es el pulso social que vamos percibiendo. En función de esto, y con muy buen tino, desde el primer momento, el intendente nos planteó esta situación de ir estableciendo las fases negociadas con la población, de alguna manera, entendiendo que quien estaría estableciendo los tiempos de esa negociación es la mayoría. Entonces, cuando estamos viendo que efectivamente la gran mayoría de las personas no están teniendo una actividad que al momento de decirles nosotros que se queden guardados por un tiempo determinado, les implica en demasía, digamos, que tiene extremada cantidad de costos este tipo de medidas, es que vamos viendo, también de ir negociando de manera, por decirlo así, corresponsable. O sea, no es que se toma una medida de una forma unilateral porque se nos ocurre. En este caso, vamos testeando claramente cuál es el pulso de la sociedad para ir podiendo establecer ciertos modos de tranquilidad y de manejo de la enfermedad. Una herramienta como el COE, que es una idea de organización, desembarca de alguna manera acá en Vicuña Maquena con un formato que ya previamente lo habían diseñado, ya venían trabajando antes que nosotros llegáramos, solamente que nosotros pudimos confluir en un modo de actuar y de operar donde nos encontramos sin inconvenientes. Y, a diferencia de otros lugares, también hemos encontrado que todo el Ejecutivo Municipal, con todo el plantel del hospital inclusive, incluido, también el doctor Acoto, por ejemplo, que viene de allá de la Bulalle, trabajando no menos de 18 horas por día. Cosa que nos ha llamado muchísimo la atención en términos de darnos cuenta cuál es el modo de implicarse con la población. Así que, bueno, y llevarle tranquilidad a la población que se está trabajando para ir bajando en conjunto con la población, porque acá hay que decir que tenemos mucha gente que está haciendo el aislamiento social desde sus casas de hace días. Entonces, eso nos ha acompañado a que también el virus empiece a, el contagio empiece a frenar. Que eso es lo importante y lo que necesitamos. Entonces, pedir a la gente que está hoy en aislamiento que siga, que vamos a estar informándole, que vamos a estar en comunicación para ver cuándo van a estar dadas las altas, porque también tenemos que decir que ya se están cumpliendo los 14 días de las personas quienes iniciaron el aislamiento social y preventivo. Entonces, con los hisopados positivos. Entonces, vamos a estar informando ya a partir de hoy las altas y los nuevos hisopados o serológicos para testeos para realizar. Así que, bueno, llevar tranquilidad que estamos en eso, que está un equipo en un call center que tenemos en el municipio con los médicos, hablando y direccionando directamente sobre los pacientes que están hoy en sus casas aislados. Así que, bueno, esa es la tranquilidad que hay que llevar, que estamos buscando permanentemente día a día de poder salir de esto y que realmente que aquel que tenga una situación de estado febril, un estado que nos avise, pero que se quede aislado, que no salga, que no comprometa a los demás, porque ese estado febril, la situación de entrar en un estado gripal puede ser un estado de COVID. Entonces, esa persona tiene que automáticamente llamar al hospital, llamar al municipio y aislarse en su casa. El aislamiento en su casa, siempre todos los que comparten, los que conviven, tener el tapabocas, usar solamente un cubierto, un plato, un vaso, esa persona que sea desinfectado, mantengamos la desinfección del hogar para poder frenar el contagio de este virus.